Efectivamente, nadie tiene que decirle a los vecinos de Pina de Ebro lo que es una crecida. Esta concretamente es la sexta en los últimos 18 años y por eso precisamente alcaldesa empezaron a prepararse ya el domingo. Sí, el domingo ya mantuvimos reuniones con los agricultores para empezar a estudiar un poco dónde nos podía flaquear la situación y empezamos a remontar una mota que cuando vino Ume colaboraron juntos para terminarla. La Ume, por ejemplo, también ha venido antes que en otros años, ya estaban ayer aquí trabajando. Sí, ayer por la mañana vinieron, empezaron a estudiar la zona con los agricultores y empezaron a llevar a cabo actuaciones como empezar con unas bombas que tienen grandísimas a sacar agua de donde podría afectar el casco urbano y todo muy bien. Entre los aspectos más afectados del pueblo podrían estar los trigales, pero me comentaba también ahora que sobre todo preocupa el casco. Sí, los agricultores en ningún momento han pensado en sus campos y no han pensado en lo que es el casco urbano. Me comentaba también que las motas parecen sólidas, están confiados en ese aspecto. Sí, las motas están muy robustas. Si viniese otra en primavera ya hablaríamos, pero de momento están muy robustas y muy bien todas. Claro, también estábamos comentando que realmente esta es una época en la que no se esperan este tipo de crecidas. No, pero ahora yo creo que el río es muy caprichoso y le ha dado por darnos las navidades, porque en el 19 también sobre estas fechas también nos dio un pequeño susto. Bueno, parece que han venido un montón de efectivos, parece que está todo preparado. En las próximas horas llega por fin la punta y a ver qué pasa. Estamos un poco intranquilos porque aunque sepamos que está la situación controlada nunca sabes lo que te puede venir. Pero han roto muchas motas aguas arriba y desgraciadamente pues para sus cultivos, pero vamos, estamos hablando de lo que son las personas. Estaríamos hablando en principio de una altura que sería un metro inferior a la de 2015. Aún así ha habido afecciones ya. Sí, yo no me atrevería a decir tanto aquí en Pina. Si en el 15 llegamos a los 5.30 el medidor que tenemos en el puente, ahora estamos a 4.60 y ayer estábamos a 4.80. Al romper motas baja la presión. Bueno, pues nos vamos a quedar con esa idea y nos quedamos aquí esperando al presidente Lambán, quien vendrá a visitar la zona en apenas unos minutos.